Hola, muy buenas a todos, soy JorgeJJGames, aquí les traigo un nuevo video de Lego Marvel Vengadores, les voy a enseñar a conseguir al chico Luna Y bueno, ya tenemos que hablar con él en la granja de Barton, y luego vamos a seguirlo y nos van a aparecer unos científicos y nos vamos a golpear, así que, empecemos Bueno, ya los volteamos, así que los vamos a seguir, seguir el camino de él, para donde nos lleva Ok, tengo un personaje nuevo, me hice mostrar los personajes en los de A, B, C, D, y en esos Bueno, ok, los seguimos siguiendo Deja, me pongo a Jules Ahora sí tengo un montón de monedas Aquí deberías estar a salvo, Keto Ok, ya ¿Para qué, quizás estás más a salvo en el cielo, si los que vienen tras de ti se fueran? Se parece al guarda del dinosaurio Ojalá existiera una isla donde se pudiera correr libremente con otros dinosaurios Como sea, gracias por ayudarnos Muy bien, ok Entonces ya tenemos el débil dinosaurio Yo tenía entendido que era el dinosaurio diabólico Pero bueno, chico Luna A ver, vamos a comprarlos Ok, no pasa nada, soy sobrado, quiero tomar más dinero A ver Puedes, a ver, me quiero poner el dinosaurio que se lo llevó en el cielo A ver Puedes, a ver